En la introducción, y uno hará de Santos y otro hará de Serena. Acercaros que esta es buena, eh. De verdad. Don Santos Barinaga, bastante ebrio, se está acercando a la tienda del magistral de su madre. Es noche cerrada ya en Betusta y las calles pueblan desiertas. Fermín, que se encontraba en el piso arriba, dejó de realizar su labor al oír los gritos de desprezo de Barinaga. Al igual que su madre, esta estaba en la tienda, junto a Fruilanza Pico, terminando de cuadrar las cuentas. El comerciante manifestó varias veces su incomodidad ante las críticas a las que era sometido por Santos Barinaga. Pero Dona Paula demandó a Serena, como para no buscar más problemas. Sinvergüenzas, ladrones, sinvergüenzas, ladrones, ladrones. Usted y su señora madre, señor magistral. Ladrones, ladrones. Usted y su señora madre, señor magistral. Ladrón y un simoníaco, oscurandista, apaga luces. Usted ha arruinado mi familia. Esto va por usted, señor magistral. No se haga usted el sordo. En ese momento el magistral apaga la luz que ilumina su cuarto, pero sigue al lado de la ventana, sin ser visto. El ruido de las voces atrae a un sereno que enseguida reconoce a Barinaga. ¡Don Santos! Hola, buenas noches, amigo. Tú eres un buen hombre y te aprecio. Pero ese corcunda, ese comeostras, ese maldito tirano de la iglesia es un ladrón. Y lo sostengo. Ay, don Santos, ya es hora de acostarse. ¿Quiere que le abra la puerta de su casa? ¿Qué casa? Yo no tengo casa. Yo los espío. Y el consentido de don Freilán, Zapico, está ahí dentro, echando cuentas con la madre del magistral. Ese idiota pasa por ser el propietario. Pero ya, ya, no es más que otro esclavo de doña Paula, como el obispo. Ahora en voz más baja lo vuelve a repetir. Ella misma lo casó con su criada, que antes había dormido a cuatro pasos del magistral. Si lo sabré yo. Guardas las drogas, don Freilán, ministro de Dios. El ministro, un cuerno. El ministro soy yo, Santos Barinaga. Honrado comerciante, que no hago la fortosa a nadie. Que no obligo a todos los curas de la diócesis a comprar en mi tienda cálices, patenas, minajeras y hasta aras. Don Santos, a la cama. No puedo consentir que siga usted escandalizando. Vamos. Derribe usted esa puerta, señor Pepe. Yo represento la ley. Ahí dentro están contando mi dinero. El sereno pica la puerta de la casa de Barinaga. Y desde el piso de arriba, su hija le tira la llave. Una vez entra don Santos y cerrada la puerta de nuevo, el sereno se pierde en la noche de Betusta. Gracias.